...ser el medio para garantizar la gobernabilidad y la convivencia en España y desde luego no un fin para acceder al poder y eso es lo que interpreto por algunas intervenciones, que lo que les preocupa es asumir, llegar al poder como sea, aunque sea por necesidad del más votado, a nosotros eso no nos interesa y la prueba evidente es lo que estamos viviendo en Cataluña. Hubiera sido imposible afrontarlo en otras condiciones que no, como lo estamos intentando asumir ahora. El Partido Popular ya sabemos que su única opción es ir con la ultraderecha, en este caso tienen la ventaja que de la ultraderecha no le va a poner las condiciones que a nosotros nos puso Podemos, que habla mucho de esto del acuerdo con la derecha, es la mala conciencia, es la mala conciencia después de haber votado cuatro veces en contra de un candidato socialista, necesitan este argumento para lavar su mala conciencia, no su mala acción, porque mire, ustedes cuando dicen que es garantía izquierda, yo lo que les voy a decir es que ustedes son la garantía siempre de una oportunidad para la derecha y así ha ocurrido desde que ustedes se rompieron en el Parlamento, siempre una nueva oportunidad a la derecha, déjense el cuento este del pacto con la derecha. Miren, compartir el poder, a mí me gustaría más que se hablara de acción de gobierno, de un plan de acción de gobierno pensando en la gente, la verdad es que no acabo de entender que sin ningún pudor se hable de compartir el poder y no se hable del programa de acción, de cómo mejoramos la vida de la gente, que es lo que ofrecimos nosotros a través de un acuerdo programático y a Podemos le pareció nada, pero es que incluso planteamos también compartir la gestión y le pareció absolutamente humillante. Y quienes querían que no gobernaran España, los populistas, los separatistas y demás, no hacían sino empujarnos a que hiciéramos ese pacto. Pensaron en su propio cuento, nunca pensaron en España. Es verdad que no se llegaba a la mayoría absoluta, pero es que no va a llegar ninguno a la mayoría absoluta y alguno quiso aprovecharse de esa circunstancia para presionar, si no incluso chantajear, con tal de lograr una parte del poder más allá del programa de acción de gobierno que le hubiera correspondido negociar. Gracias.